Hola, la siguiente historia es uno de los pocos de este cruce, es probable que comience a subir fics de otros, anime o cruces poco comunes, disfruten no me pertenece nada nombre del autor y link de la historia en la descripción. Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción, disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 2. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de re. Cero, pertenece a Tappé y Nagatsuki. Fue un día realmente terrible para Roswell Elematters. Él, que estaba tan seguro de su curso de acción, quedó profundamente conmocionado. El siguiente evento no coincidió con su evangelio. Lejos de sus dominios todavía escuchaba los rumores. El dragón divino suspiró. Natsuki Subaru lo contrató. La ballena blanca y el perezoso estaban muertos. Este último siguió la predicción del evangelio. Lo primero era demasiado ridículo para ser verdad. Las páginas siguientes están en blanco, no aparecen más instrucciones. ¿Qué pudo haber causado esto? Solo Volcánica sería lo suficientemente fuerte como para descarrilar el destino previsto. Entonces los rumores deben ser ciertos. Pensó el mar grave con furia. ¿Fue todo mi trabajo en vano? No, no, no debo pensar que de esta manera el dragón divino ha resurgido. Matarlo sería más fácil ahora que ya no permanece en la atalaya. El maestro no me abandonará, seguramente vendrá más instrucción. Pensó esperanzado. Luego de reunir sus pertenencias rápidamente se elevó hacia el cielo, alcanzando su dominio a máxima velocidad. Subaru finalmente recuperó su habitación. Los siguientes días los pasó recuperándose emocionalmente de la terrible experiencia que sufrió. Bajo la atenta mirada de Volcánica, ningún habitante de la mansión excepto Ren se acercó a él. Subaru estaba mentalmente agotado pero sus cicatrices y su puerta ya no eran cenizas gracias a cierta curación del dragón. Hombre, eres increíble, las cicatrices han desaparecido. Eso no fue nada. El dragón habló con orgullo. Aún así, incluso con tu curación, mi puerta seguirá siendo patética, eh, dijo Subaru. ¿Cuánto tiempo llevas en este mundo, amigo mío? Un poco más de un mes. ¿Por qué? Respondió. Tu puerta tiene apenas un mes. Se exceptúa su pequeño tamaño. Las personas nacen con una pequeña puerta que se expande con el tiempo. Tu puerta apenas sería comparable a la de un recién nacido. Con el tiempo se expandirá. Por ahora, deberías no lo fuerces. Usar artes espirituales sería más beneficioso para ti. El dragón explicó terminando su diatriba. ¿Un bebé? Eh, ahora me pregunto si se rompió después de algunos usos. Murmuró Subaru. ¿Realmente crecerá? Le preguntó a su divino amigo. Por supuesto, Flugele era igual que tú, y su puerta creció a un tamaño impresionante debido a su estatua de sabio. ¿Qué? No soy un sabio, ¿sabes? Todavía no. Todavía eres un candidato sabio, por eso en breve abriremos un camino hacia la atalaya. Debes pasar las pruebas y convertirte en un sabio de pleno derecho. ¿Pruebas para conseguir un avance de clase? ¿Qué tipo de escenario de videojuego es? Exclamó Subaru. ¿Uno de Final Fantasy? Creo. El dragón respondió divertido por su payasada de contratista. ¿Qué? ¿Una vez comparaste este mundo con una mezcla de Final Fantasy y Fire Emblem? Creo. Ese tipo Flugele era un jugador, entonces qué sorprendente, tal vez tengamos más en común de lo que pensaba, murmuró Subaru. Ahora debes prepararte para cruzar el desierto. Llegaremos a la torre en un día si avanzamos rápidamente. ¿Un día? ¿Llegar al fin del continente? Imposible. Por supuesto que lo es. Moviéndonos a la velocidad de la luz como dices, deberíamos llegar a nuestro destino así de rápido. Los humanos no pueden hacer eso. Gritó Subaru. Raid podría. Estoy empezando a pensar que ese tipo no era humano. Los dos amigos bromearon un poco más. Por ahora, Subaru disfrutó de sus vacaciones. Nadie se acercó a él para obligarlo a trabajar. Así disfrutó de un merecido descanso conociendo a su nuevo amigo. Aún tenía que reconciliarse con Emilia por lo que no hizo el esfuerzo de conocerla. Ram habló con él algunas veces cuando Volcánica estaba en el cristal. Su forma de hablar no le hizo querer al dragón divino. Como tal, se aseguró de aparecer cada vez que ella intentaba comunicarse con su contratista. Ella comenzó a evitarlo entonces. Después de todo, nadie obligaría al contratista del dragón divino a hacer el trabajo de un sirviente. Volcánica no lo permitiría. Su amigo merecía respeto. Ram estaba cansado. Fueron unos días estresantes y estaba preocupada. ¿Dónde está Roswell-Sanma? Esta situación no se puede ignorar. Pensó Ram con furia. La doncella conocía la ambición de su señor. Matando al dragón divino. Tal pensamiento sería considerado el nivel más alto de blasfemia por parte del pueblo de este reino. Y, sin embargo, la lealtad de la doncella era inquebrantable. Hace años, escuchar tal declaración de su señor no la conmovió. Ella realmente creía que su señor podía matar al dios dragón. Pero ahora, ahora. Su señor enemigo estaba allí, en el corazón de su dominio, con él ausente. ¿Qué debería hacer ella? ¿Qué puede hacer ella? Nada. A pesar de la forma diminuta del dragón divino, su poder era aterrador. Incluso desde su lugar en la mansión, podía sentir la presión que emanaba del dragón en el otro extremo de la mansión. Esto no era más que un fragmento del dios dragón. Porque no hizo alarde de su poder. Incluso en su mejor momento, al poseer su cuerno, no podría vencer al dragón divino. Su señor sería masacrado. Todo lo que podía hacer es confiar en la bondad de Baruzu no Subaru, y en que él impidiera que el dragón divino matara a su maestro. Ah, qué día más problemático. Ella suspiró. Emilia estaba perdida. Ella no sabía qué hacer. Hugno salió por muchas veces que ella se acercó a él. Subaru regresó a la mansión después de su pelea con él. Esto la molestó pero qué puede hacer. Regresó para salvarla del culto a las brujas. Mató a Eslot y causó la muerte de la ballena blanca al contraer al dragón divino. Contrajo al dragón divino. Eso significó que perdió las elecciones. ¿Qué pasa con los elfos del bosque de Elior? ¿Cómo puede salvarlos ahora? Sabía que era culpa suya que los dejaran en este estado. Ella lo sabía. Pero ahora qué. Estudiar para un trono que perdió es un buen curso de acción. Él regresó para salvarla. Permanecer molesta sería infantil si se disculpara. Ella no sabía. Sin que nadie le diera instrucciones, ella era como una marioneta a la que le habían cortado los hilos. Se sentó mirando a la nada en su estudio durante las siguientes horas sin poder tomar una decisión. Rem estaba trabajando sin parar. Ella cumplió tarea tras tarea. Estando acostumbrada a hacer todo el trabajo en la mansión, esta carga de trabajo era rutinaria para ella. Su mente divagó, su héroe regresó exitoso después de haber logrado lo imposible en tantos niveles. Matando al perezoso y provocando la caída de la ballena blanca. Y, sin embargo, su mayor logro fue sin duda contratar al dragón divino. Porque Rem Subaru ya gozaba del más alto nivel de estima. Él era su héroe. Para ella, Subaru era increíble. Su nuevo logro solo solidificó esta mentalidad. Beatriz estaba preocupada. El niño contrajo al dragón divino. Había sido ellos. Había fallado en su tarea. Ahora que estaba contratado, ella no podía firmar un contrato con él. Podía sentir al otro espíritu junto con el dragón divino. Natsuki Subaru contrajo un gran espíritu. Uno que ella reconoció. Después de todo, Geuse estaba viva. Él estaba descansando y ella podía sentirlo. Beatriz sostuvo su evangelio en sus brazos. No había aparecido nada en la página. El evangelio aparentemente quedó congelado en el tiempo. Este hecho la tranquilizó y al mismo tiempo la entristeció. Después de todo, si Natsuki Subaru hubiera sido ellos algo habría aparecido en la página. Sin embargo, si ni siquiera él pudiera ser ellos quienes serían dignos de la biblioteca prohibida, se preguntó. Durante cuatrocientos años esperó y hoy volvería a esperar. Roswaal Elematters regresó a su mansión tarde en la noche. Fue recibido por Ram. Ram es un placer verte. ¿Cómo está la situación? Pronunció la última pregunta perdiendo seriamente su forma de hablar cómica. Emilia-sama se ha quedado en su habitación estudiando. Ella empezó solo para ser interrumpida. No me importa la acción del muñeco. ¿Qué pasa con Subaru? Preguntó con dureza. Descartando el pensamiento del candidato al que supuestamente apoyaba. Subaru-sama ha permanecido en su habitación en la compañía del dragón divino. Rápidamente recuperó la compostura. Las duras palabras de su maestro la sorprendieron. Veo que ese chico inútil realmente contrajo al dragón divino. Entonces qué inconveniente. No importa. Procederemos como de costumbre. El mar grave finalmente concluyó. Muy bien Rosual-sama. Oh, también necesitamos transferirte Maana, mi querido Ram. Entonces vamos a hacer algo. El mar grave habló divertido. Ram se sonrojó y lo siguió a su habitación. Era de mañana cuando la luz del sol lo saludó. Lentamente Subaru despertó, se estiró y luego se preparó. Los últimos días comió en su habitación y Ren le llevaba la comida. Entonces fue sorprendido por un golpe. En su puerta. ¿Subaru-kun? Sí, Ren. ¿Qué pasa? Rosual-sama ha regresado. Desea compartir el desayuno contigo. Roski ha vuelto. Eh, está bien. Dile que estoy en camino. Respondió. Subaru se llevó los dos cristales que tenía. Más vale prevenir que lamentar. Después de todo, ya me mataron varias veces en este lugar. Pensó para sí mismo. Su pensamiento llegó a un dragón dormido que rápidamente se despertó. ¿Pasa algo? No lo creo. Roski es muy raro, pero no es tan malo, creo. Respondió Subaru mientras se daba cuenta de que de todos modos no era un buen juez de carácter. Ambos se dirigieron hacia el comedor. Al llegar Subaru notó que Rosual ya estaba sentado. Él también era el único en la mesa. Extraño. Emilia debería estar aquí también. Pensó Subaru confundido. Tomó asiento en el lado opuesto. Cuanto más lejos estuviera del payaso, mejor. Volcánica todavía estaba sentada sobre su hombro. Algo que Rosual no desaprovechó. Maldita sea pensar que el dragón divino lo seguiría constantemente. Eso hace que mi plan sea más difícil de ejecutar. Engañarlo con Volcánica es casi imposible. Pensó Rosual con furia. Ramles estaba sirviendo en silencio. Ambos comieron profundamente en sus pensamientos. Rosual decidió hablar después de un momento de silencio. Bueno, Subaru-kun, eso es todo lo que lograste en los últimos días, elogió el payaso a sus compañeros. Uno puede preguntarse si ya has pasado, las acciones no fueron un acto. El mar grave terminó con un tono más serio. Ah, es por eso que estoy aquí solo. ¿Quieres saber si no soy su enemigo o algo así? Pensó Subaru. ¿Un acto? No soy alguien así rosqui, después de todo ya lo sabes. No tengo malas intenciones hacia este país. Subaru habló seriamente, sus ojos rasgados brillando con resolución. No se dejaría manipular. ¿Es así? ¿Cuáles son tus intenciones a partir de ahora? Rosual respondió seriamente. ¿Mis intenciones? Planeo dirigirme a la atalaya de las Pleiades en dos días. Ese es el esfuerzo que deseas realizar. Incluso el santo de la espada no pudo llegar a este lugar después de todo. El payaso respondió más seriamente al final. A pesar de toda su arrogancia, temía al actual santo de la espada. Esto no será un problema. El dragón silencioso optó por interrumpir el discurso del payaso. Sí, después de todo, iré allí con Volcánica. No hay necesidad de preocuparse. Habló Subaru felizmente. Me alegro de tener un amigo en quien poder confiar. Esto es malo, la situación se está descarrilando rápidamente. Necesito llevarlo al santuario. Rosual pensó furiosamente, sintiendo que perdía el control sobre la situación. Subaru terminó sus comidas y decidió salir de la habitación rápidamente. Bueno, fue un placer verte. Adiós, Roski. Exclamó y rápidamente salió de la habitación. Sin darse cuenta del pánico que lentamente se grabó en el rostro de Rosual. Después de salir de la habitación, Subaru se encontró con Rem en el pasillo. Ah, Rem, ¿cómo estás? Preguntó. Subaru-kun. Rem está perfectamente bien, gracias por preguntar. Ella respondió enérgicamente. Voy a ir al bosque por un tiempo. Supongo que volveré para almorzar. Perdón por dejarte hacer todo el trabajo solo. Se disculpó plenamente sabiendo que Ran no ayudaría a su hermana. No hay necesidad de disculparte, Subaru-kun. Rem está acostumbrado. Te deseo buena suerte y trabajo duro. O te veré más tarde. Él respondió mientras la dejaba dirigiéndose hacia la salida de la mansión. Después de unos minutos de caminata Subaru, encontró un claro en el bosque. Se detuvo y esperó instrucciones de su contratista. Bueno, esto es lo suficientemente bueno, ¿verdad? ¿Cómo puedo usar las artes espirituales ahora? Subaru se volvió hacia Volcánica. Necesitas esparcir tu mana a tu alrededor y convocar al espíritu. Él explicó. ¿Difundir mi mana? No sé cómo hacer eso. Subaru respondió preocupado. Este te guiará, respondió rápidamente el dragón. Usando el vínculo compartido entre ellos, dio el mana de Subaru fuera de su cuerpo. Una sensación extraña comenzó a apoderarse de todo su cuerpo. Subaru estaba sintiendo con precisión la forma en que su mana salía de su puerta. Habiendo vivido en un mundo sin él, podía sentir la diferencia marcadamente. Luz de diferentes colores comenzó a rodear a Subaru. El claro estaba lleno de todo tipo de espíritus, desde espíritus menores hasta cuasi espíritus y espíritus más antiguos. ¡Wow! Hay tantos de ellos. Emilia no se reunió tanto a su alrededor. Subaru pensó asombrado. Estaba feliz de haber descubierto algo en lo que era bueno. Desde que vino a este mundo, una y otra vez le recordaron su debilidad y ahora podía cambiar eso. Volcánica sonrió ante el asombro de su contratista. Ahora necesitas anunciar el contrato que deseas tejer. Explicó el dragón. ¿Lo que quiero? Subaru pensó profundamente y luego habló. Quiero a alguien que pueda ayudarme en una pelea. Ante eso, el espíritu menor desapareció. Quiero a alguien que comparta mi afinidad o que pueda lanzar hechizos por su cuenta. Muchos cuasi espíritus desaparecieron, solo quedaron unos pocos espíritus y cuasi espíritus raros. Quiero a alguien que pueda ser un amigo. Solo dos espíritus y un cuasi espíritu permanecían en el claro. Bueno, ¿cómo te llamas? Preguntó Subaru al espíritu restante. Soy un espíritu de agua y no tengo nombre porque nunca antes contraté a nadie. La bola azul habló. Soy un espíritu del yin y no tengo nombre. El espíritu púrpura respondió. El último era un cuasi espíritu de fuego que no podía hablar el lenguaje humano, por lo que trató de comunicarse el lenguaje espiritual. Un idioma en el que Subaru es inadvertidamente un maestro debido a su alta afinidad espiritual. Oh, entonces ninguno de ustedes tiene nombres. ¿Puedo nombrarlos? Subaru habló mientras se rascaba la cabeza. Por supuesto respondieron todos. Bueno, entonces Acuario es azul, Corbus es Murasaki y Libra es rojo. Esos son nombres de estrellas. ¿Cómo es eso? Preguntó. No tengo ningún problema con esto, respondió el recién nombrado Acuario. Yo tampoco, respondió Corbus. Libra vibro alegremente mostrando su felicidad por conseguir un nombre. Bueno, ¿qué quieres de este contrato? Les preguntó. Mana. Eh, ¿eso es todo? Subestimas a tu contratista de afinidad. Contigo, ciertamente me tomará menos de un año convertirme en un gran espíritu que sea lo suficientemente gratificante como para evitar cerrar innecesariamente el contrato. Acuario explicó. Estar contigo reducirá el tiempo para alcanzar el nivel del gran espíritu al menos en cien años. Corbus continuó. Así que ya es suficiente respondieron ambos en sincronía. Me alegra verlos llevarse bien, supongo Subaru se rió para sí mismo. Bueno, entonces eso sella nuestro contrato. Me alegro de trabajar contigo. Subaru habló alegremente. Todos los espíritus dejaron un cristal de mana. Ah, tengo más de esos, estoy en racha estos días pensó Subaru felizmente. Su estómago rugiente interrumpió su pensamiento. Creo, amigo mío, que deberías dejar paso para almorzar, habló Volcánica. Así, haré eso respondió Subaru mientras se acariciaba el estómago. Se dirigió hacia la mansión Volcánica y recuperó su cristal. Después de almorzar, Subaru se encontró una vez más con Ren. Ren, al notarlo, felizmente se dirigió hacia él mientras sostenía una bolsa. O Ren, ¿qué pasa con la bolsa? Preguntó. Esa es la recompensa de Subaru Kun por derrotar a la ballena blanca. Ella respondió alegremente. Había recompensa por ello. Exclamó. Por supuesto, la bestia asoló el mundo durante siglos. Muchos deseaban su muerte, y las recompensas por ella se acumularon con el tiempo. Ella respondió mientras le entregaba la bolsa. Eh, qué pesado es lo que hay ahí dentro, murmuró Subaru. La abrió solo para sorprenderse. Esas son monedas de oro sagradas. Y tantas. Gritó esta vez sin reprimir su sorpresa. De hecho, hay al menos tres mil monedas de oro sagrado allí. Ren respondió felizmente. ¿De dónde vino? Preguntó. Un mensajero real lo trajo mientras estabas en el bosque. Quería conocerte, pero Ren le dijo que no deseabas que te molestaran. Ella respondió. Ah, muchas gracias Ren. Habló con una sonrisa en su rostro. Con esto no necesito usar mi salario para conseguir provisiones, tengo suficiente para viajar por un largo tiempo. Pensó felizmente. No sabía que la recompensa le fue enviada como un acto de buena voluntad. El consejo de sabios realmente deseaba afirmar rápidamente la situación, por lo que enviaron un mensajero a su encuentro. Al ser rechazado dicho messenger, decidieron enviar a una persona familiar para contactarlo pronto. Subaru felizmente dejó la mayor parte del dinero en su habitación y se dirigió hacia el RAM. Mientras tanto, Roswaal estaba sentado solo en su estudio. Su rostro era bastante sombrío. Estaba tratando desesperadamente de pensar en una manera de salvar la situación. Si adoptara un enfoque más brutal, el dragón divino lo aplastaría. Todo lo que pudo hacer fue intentar guiar sutilmente a Subaru. Pero como esa era la pregunta. Su mente iba a kilómetros por minuto tratando de encontrar un plan. Su lluvia de ideas fue interrumpida por una luz que brillaba desde el interior del libro que tenía delante. El maestro escuchó mi súplica. ¡Qué maravilloso! Pensó felizmente, finalmente obteniendo una respuesta a su problema. Rápidamente abrió el evangelio y se encontró con una página en blanco. De hecho, todo el libro quedó en blanco. No. No. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Por qué después de todo este tiempo cuando estaba a punto de triunfar? ¿Por qué? Roswaal gritó en su mente la desesperación lo llenó. El trabajo de muchas vidas fue destruido ante sus ojos. Se acabó. Nunca volverá a ver a su maestro. Solo quedó una cáscara vacía del hombre. Subaru caminaba distraídamente cuando Volcánica resurgió de su cristal. El dragón estaba sonriendo con suficiencia. ¿Pasó algo bueno? Preguntó Subaru. Oh, claro. Respondió el dragón felizmente. Ahora el alumno de Chibna ya no sería un problema. En verdad ese joven tonto creía que la creación de la bruja de la avaricia sería capaz de encadenarlo. Un pensamiento ridículo atravesó la mente del dragón divino. Bueno, voy a comprar provisiones para nuestro viaje. En el pueblo comenzó Subaru. ¿Suministro dices? Sí, necesito provisiones y un dragón de tierra. Además, una carreta para ir con el dragón estaría bien. Explicó Subaru. Un dragón de tierra, dices. Este puede conseguirte uno. Volcánica habló y luego rugió desde su posición en el hombro de Subaru. Subaru se tapó los oídos en pánico. ¿Para qué era eso? El grito. Espera, amigo mío. Respondió el dragón sin importarle. Esperar qué, murmuró Subaru y se dispuso a esperar. Después de unos minutos, un dragón de tierra entró en el claro. ¿Eh? ¿Cómo? Preguntó Subaru confundido. Este es el creador de todos los dragones terrestres, respondió Volcánica con orgullo. ¿Quién eres? Miau. Subaru gritó en shock. No. Este nombre es Volcánica. Declaró el dragón. Ah, olvídalo. Supongo que necesito nombrarlo ahora, habló Subaru. Su. Entonces la llamaré Pastrache. ¿Qué te parece? El dragón de tierra se acercó a Subaru y felizmente lo lamió. Me alegro de que te guste. Respondió Subaru alegremente. Bueno, eso cubre la parte del dragón de tierra, ahora necesito un carro, suministros y otras cosas. Uno capa, más tela y mantas estarían bien. Subaru habló para sí mismo. Caminó hacia el pueblo de Pastrache siguiéndolo fielmente. El aldeano lo trató con sumo respeto incluso con Volcánica en el cristal. Subaru rápidamente hizo su compra de tela, comida, manta, una bolsa y muchas cantimploras para llenar con agua. El agradecido aldeano incluso le ofreció un carro, cubierto como agradecimiento por salvarlos de Slot. Los padres estaban reteniendo a los niños, aún así, todos deseaban hablar con Subaru. Después de terminar su compra y ponerlos en el vagón adjunto a Pastrache ahora. Subaru se volvió hacia los niños. Hola chicos, ha pasado un tiempo, ¿cómo están? Felizmente saludó con la mano hacia ellos. Los padres dejaron de reprimir a sus hijos al ver su aprobación. Subaru y Ichan exclamación de cierre. Todos gritaron mientras saltaban sobre él. Se aferraban a él como monos. Te vas para siempre. Preguntó Petra entre lágrimas. ¿Realmente te convertiste en un sabio? ¿Conociste al dragón divino? Otro preguntó. Subaru logró después de unos minutos bajarlos a todos. Cálmense todos. Conocí al dragón divino y no, no me iré para siempre, Petra. Volveré, lo prometo. Subaru respondió alegremente a su pregunta. Al ver las lágrimas de Petra se giró hacia ella y puso su dedo meñique frente a ella. Petra extendió lentamente las manos. Subaru aprovechó la oportunidad para hermanar sus meñiques. Mira, es una promesa del meñique. Volveré, así que no llores, Petra. Subaru habló suavemente. Petra asintió tratando de detener las lágrimas. El alcalde se le acercó. Aún así te agradezco desde el fondo de mi corazón por todo lo que hiciste por esta aldea Subaru-sama. El mayor hizo una reverencia. Siguiendo su ejemplo, todo el pueblo se inclinó. Gracias por salvarnos Subaru-sama. Subaru se sorprendió por esta exhibición y agitó su mano. No hay necesidad de eso. Estoy feliz de haberte ayudado de verdad. Gritó avergonzado. Los aldeanos se enderezaron lentamente, sonriendo ante la humildad de su héroe. Después de un momento conmovedor, Subaru regresó a la mansión. Después de una noche bien aprovechada, Subaru se despertó y se preparó para el día. Habiendo hecho ya su compra, ahora decide no cansarse para ahorrar energías para la salida de mañana. Después de desayunar traído por Rem en su habitación, notó que extrañamente Roswell no lo llamó, tampoco compartió comida con él en el almuerzo o la cena de ayer. Roski debe estar ocupado con el trabajo que dejó por unos días. Pensó Subaru para sí mismo. Bueno, de todos modos necesito un poco de aire fresco. Luego decidió visitar el jardín. Después de caminar un poco se sentó frente a un árbol. Decidió llamar a sus espíritus para conocerlos mejor. Aparecieron Acuario y Libra, Corvus optó por permanecer en su cristal. Hola, ¿cómo están chicos? Les preguntó alegremente. Bien, gracias respondió Acua mientras Libra vibraba felizmente. Quiero saber más sobre ustedes, ¿tienen algunas historias? Les preguntó. Acuario pensó por un momento y luego decidió compartir su pasado con su contratista. Sí, después de todo, he recorrido todo este país y otras partes del mundo en numerosas ocasiones durante más de un siglo. Habló alegremente el espíritu. Je, cuéntame más, por favor. Preguntó Subaru emocionado. La siguiente hora la pasamos intercambiando historias. Acuario describe felizmente los numerosos puntos de referencia de Lúgnica y Libra que aparecen de vez en cuando. Escuchar esto me hace querer viajar por el mundo, he pensó Subaru con nostalgia. Mientras se dirigía a almorzar, Subaru se encontró con Emilia. Ambos entraron silenciosamente al comedor y se sentaron. Ram les sirvió en silencio y luego salió rápidamente de la habitación preocupada por el repentino cambio de temperamento de su señor. Ram se dirigió hacia el estudio de Roswell con su almuerzo. Dejando a Subaru y Emilia en paz. Ambos comieron en silencio evitando mirarse. Ah, qué incómodo que debería decir. Maldita sea, entonces me disculparé. Pensó. Ah, no hablaron ambos al mismo tiempo. Se miraron con los ojos muy abiertos. Subaru se recuperó y habló. Ah, lo siento, ve primero, le dijo. Ah, bueno, lo siento, murmuró la última parte. No escuché la última parte, respondió Subaru. Lamento haberte abandonado. Gracias por salvarme. Ella habló por fin. Emilia tan, debería ser yo quien se disculpe. No debería haber descartado tu opinión y haberte dejado en ridículo. Lo siento, ¿me perdonarías? Preguntó. Subaru, idiota. Yo soy el que tiene la culpa. Debí haberte contado sobre el trato que recibió el semielfo. Me preocupaba que si lo supieras ya no serías mi amigo por eso, yo. Murmuró la última parte perdido. Aún así, yo también tengo la culpa. Por eso, perdonémonos unos a otros, eso es lo que hacen los amigos después de todo. Él ofreció. Quería ser más para ti que un amigo. Pero por ahora, eso es suficiente. Ella realmente necesita más una amiga. Pensó con tristeza. Emilia pensó un momento desconcertada ante su oferta antes de ofrecerle una amplia sonrisa. Por supuesto. Te perdono Subaru. Ella respondió. Te perdono Emilia tan respondió. Ambos se sonrieron felizmente habiendo finalmente resuelto su diferencia. El resto del almuerzo lo pasaron intercambiando historias entre ellos. Por fin había llegado la mañana de la partida. Rem y Emilia se pararon frente a Subaru deseándole un buen viaje. Ram permaneció en el estudio de Roswell tratando de despertarlo en vano. Realmente perdió las ganas de vivir. Adiós a todos. Volveré tan rápido que no notaréis mi ausencia. Él declaró. Ante eso, ambas chicas se rieron. Ten cuidado Subaru que los espíritus te bendigan. Le dijo Emilia. Buen viaje, Subaru Kunre me esperará tu regreso. Elón y Azul habló seriamente. Gracias a los dos. Subaru sonrió suavemente. Al amanecer, partió de la mansión Roswell con destino a la atalaya de las Pleiades. Reinhardt finalmente había cumplido su misión unos días después de la partida de Subaru. Regresó a la capital solo para encontrarse con noticias trascendentales. Apareció el dragón divino. La ballena blanca y el perezoso fueron asesinados. El dragón divino contrajo a un Natsuki Subaru. Todos estos acontecimientos ocurrieron en su ausencia y lo conmocionaron. ¿Qué significó para la selección real? Estos pensamientos ocupaban un lugar destacado en la mente de todos. Por eso fue enviado inmediatamente a otra misión. Para encontrar a Natsuki Subaru y obtener respuestas a estas preguntas. Habiendo rechazado al último mensajero que le enviaron sabiendo su relación con Subaru. Después de todo, Natsuki Subaru no rechazaría a alguien a quien llamaba su amigo. Tal pensamiento cruzó por la mente del consejo de sabios que le asignó esta misión. Reinhardt rápidamente se dirigió hacia la mansión de Roswell Elematters. Solo para descubrir que Subaru ya se fue con el objetivo de conquistar la atalaya de las Pleiades. Reinhardt partió inmediatamente usando su protección divina de la pista que logró recuperar hasta Subaru. Subaru actualmente estaba descansando en un claro después de haber viajado unos días y se sentía dolorido. Se sentó en el suelo libra dando vueltas a su alrededor con preocupación. El carruaje medieval tuvo una suspensión terrible. Demasiadas vibraciones. Pensó para sí mismo. ¿Quieres que te cure? Preguntó Acuario, habiendo sido despertado de su cristal por la preocupación frenética de Libra. Eso sería apreciado, gracias, respondió Subaru. Acuario inmediatamente se puso a trabajar y curó las doloridas piernas de su contratista. Ah, me siento mejor gracias Aqua. Agradeció a su compañero. No es nada. El espíritu respondió tímidamente, feliz de ser elogiado por su contratista. Volcánica eligió aparecer en el hombro de Subaru y rápidamente se volvió hacia el bosque. ¿Qué ocurre? Subaru le preguntó a su cauteloso amigo. Un susurro llegó a sus oídos. Del bosque surgió una figura familiar. Reinhardt Van Astrea estaba delante de él. Eh, Reinhardt, ¿qué estás haciendo aquí? Preguntó Subaru al pelirrojo sorprendido por su presencia. Los ojos de Reinhardt se centraron en el dragón posado en el hombro de Subaru. Sintiendo el poder que emanaba del diminuto dragón, supo que el que tenía delante era uno de los seres más poderosos que había encontrado en su vida. Reinhardt dio un paso atrás y se arrodilló. Mis disculpas por sorprenderlo Subaru-sama. Yo, Reinhardt Van Astrea, saludo a Volcánica-sama y su contratista Natsuki Subaru-sama. Declaró la pelirroja. Oh, ustedes son descendientes de Reinhardt. Bueno, ¿por qué buscan a este contratista? Exigió el dragón divino. No hay necesidad de arrodillarse Reinhardt. Gritó Subaru por fin. Solo para ser ignorado por el santo y el dragón encerrados en una intensa mirada. Vengo en nombre del consejo de sabios para buscar su sabiduría volcánica-sama. Esta sabiduría dices. Bueno, pregunta, esta te responderá. ¿Qué pasa con la selección real? ¿Has elegido un nuevo rey? Preguntó el santo de la espada. Volcánica se volvió hacia Subaru. Bueno, ¿qué piensas, amigo mío? ¿Deseas un reino? El dragón le preguntó a su contratista. Eh, ¿un reino para qué? Eso suena como más problema de lo que vale. Declaró Subaru. Subaru-sanma, Reinhardt comenzó solo para ser interrumpido. Soy un sabio, no un rey Reinhardt. Le dijo a su amigo en serio. No quiero destruir el trabajo duro de Niliatán y de todos modos seré un rey pésimo, nadie querría apoyarme. Pensó burlonamente. Sin darse cuenta del dragón divino, lo mira fijamente. Si ese es tu deseo, amigo mío, entonces... El dragón suspiró. Reinhardt entendió el mensaje alto y claro. El dragón divino apoyaría a Subaru por encima de todo. Si así lo deseaba, sin importar quién ganara las elecciones, la corona sería suya. Ya tienes tu respuesta, Aroh, ahora deja de arrodillarte. Gritó Subaru. ¿Aroh? Preguntó Reinhardt, confundido. Ese será tu apodo de ahora en adelante, declaró Subaru. Reinhardt se levantó y se sentó junto a Subaru. Escuché que deseas conquistar la atalaya de las Pleiades, amigo mío, comenzó Reinhardt. ¿Conquistar? Bueno, sí, en cierto modo escuché que lo intentaste hace años, preguntó Subaru. De hecho, fallé. Si hubieras llegado a la torre, no habrías podido regresar a tu casa. Agradece tu suerte. El dragón tembló. ¡Eh! Exclamó Subaru. Sin la llave no se puede entrar a la gran biblioteca de las Pleiades, habría que completar las pruebas para escapar de la torre. Pruebas que solo aparecen con la llave presente. Explicó el dragón. Después de todo, la torre no solo está anclada en este plano. Ya veo entonces era realmente imposible, gracias por su sabiduría volcánica Sanma, murmuró Reinhardt la primera parte. ¡Aolvídalo! ¿Qué te pasó estos últimos días? Preguntó Subaru con curiosidad. Bueno, comenzó Reinhardt explicando lo que pasó en la capital. Los amigos discutirían durante horas antes de separarse. Después de dos semanas de viaje constante sin problemas gracias a cierto dragón que ahuyentó los problemas, el grupo finalmente llegó a la puerta del desierto. Bueno, eso va a ser difícil, se dijo Subaru. No necesariamente existe un camino que conecte la entrada del desierto y la torre. El dragón habló. En serio. Eso es como un portal. ¡Qué útil! Exclamó Subaru. Eras un holgazán, amigo mío. Después de todo no deseabas cruzar el desierto cada vez para llegar a la torre, respondió el dragón. Ah, bueno, supongo que eso también está bien. Muchas gracias, Flugeli. Gritó Subaru. Los grupos se pararon al frente del portal. Un momento después llegaron al primer nivel de la torre. Ahora, con las pruebas por delante, la lucha comenzará.